¡Seguirán tocando Pascuas! Según está previsto y según está establecido dentro del calendario de las cuadrillas hasta el día de la Candelaria. A partir de ahí, las propias cuadrillas dicen que ya no se cantan Pascuas. Jotas, Malagueñas, Parrandas, Enredás, Hierbabuena y 50.000 piezas más que muchas veces ni nos atrevemos a bailar porque hace falta mucha vitalidad y hace falta mucho arte para darle a ese baile lo que requiere. Parece mentira que en los tiempos en los que nacían esos bailes hubiera fuerzas para tanto. Tanto frío como se pasaba, el tanque lleno no se veía nunca y a pesar de eso habían fuerzas para bailar y para andar los caminos de cortijo en cortijo buscando la fiesta y buscando la moza a la que darle la palmadita en el hombro. Cuando la moza no asomaba, aquella noche se torcía o la moza buscaba al mozo, pero siempre con la vista porque no se podían arrimar unos a otros. Para eso estaban las comadres sentadas allí, para dar fe de que aquello se llevaba como se tenía que llevar. Si no, al día siguiente ya tenía el cura conversación desde el púlpito. Cuando había habido algún baile en el que alguien se había pasado. Bueno, pues eso son tradiciones. Esas son raíces culturales y son formas de funcionamiento que a lo largo de los tiempos nos han distinguido. Eso es algo que no queremos que se pierda. Cuando empezamos a oír los primeros sonidos de las cuadrillas nos viene al paladar el sabor de los mantecaos. Nos vienen los recuerdos de cuando las abuelas hacían las cosas y las madres también después. Para muchos de los jóvenes ahora todo eso son recuerdos. Apenas pueden seguir la tradición. Pero el consuelo que nos queda es que los jóvenes que se van incorporando lo van haciendo con ganas y lo van haciendo con fuerza. Lo van haciendo de forma incondicional. Y no es de extrañar que las cuadrillas, la gente que suele entrar en ellas, no sale después. Entonces, ¿qué tendrá esto? Algo tiene que tener. Pues eso es lo que no queremos que se pierda. Y eso es lo que queremos que se conserve. Vamos a llamar, por supuesto, a la siguiente de las cuadrillas, que es el niño de Nápoles, que ya están sobre el escenario. Niño de Nápoles, como decimos, que nos viene desde otro lugar muy querido y muy reconocido por todos vosotros. Son rincones de nuestra comarca que tratan de guardar y tratan de conservar eso que llamamos raíces folclóricas, raíces culturales. Hablando de cultura, naturalmente, hemos tenido a la concejala de festejos tocando un instrumento. Quiero decir que esto tiene que tener algo. Algo tiene que tener el agua cuando la bendicen. Que quienes, de alguna manera, tienen otras obligaciones. Porque todos y cada uno de los miembros de las cuadrillas, ninguno es profesional, todos tienen sus obligaciones. Pero cuando la cuadrilla les llama, ahí les tienen. Bueno, pues hablando de todo un poco, hay que decir que este quinto encuentro de cuadrillas, como tantos otros anteriormente, como los cuatro anteriores, han sido organizados por la Asociación de la Mujer de Río. El alcalde pedáneo echando todo lo que haya que echar sobre el asador para que las cosas salgan. Y, por supuesto, el apoyo y el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca a través de la Concejalía de Cultura. A todos ellos vamos a dedicar un aplauso grande. Pero que aplaudáis todos al mismo tiempo. Que se note, con ganas, que se oiga que efectivamente hay un equipo detrás. Hay gente que trabaja para que eso funcione. Y queremos que funcione. No queremos que se pierda. Queremos que la tradición siga su marcha. Que siga su curso. Y que todo lo que huela a cuadrilla y que huela a tradición, que siga teniendo la importancia que merece. Eso es lo que queremos y es lo que vamos a seguir conservando. Porque de lo que dejemos, fijaos bien, hay muchos tipos de música. Pero de lo que dejemos, solo quedará esto. Solo quedará el recuerdo de nuestra tradición. Nos guste o no nos guste. Es lo nuestro. Y es lo que tenemos. Con ustedes, señoras y señores, la cuadrilla del niño de Nápoles. Algo que, como verán ustedes, está perfectamente bien representado por jóvenes, no tan jóvenes. Y gente que, de alguna manera, se sienten cuadrilleros por los cuatro costados. Con ustedes, la cuadrilla del niño de Nápoles. Y ahora sí, el aplauso para ellos. Hasta el público presente, les digo en este momento. Ha llegado Franci, cuñate, con su cuadrilla al completo. Ha llegado Franci, cuñate, con su cuadrilla al completo. Y en este local de Nápoles. Y en este local de Nápoles, para visitar la ermita. Y en este local de Nápoles, la ciudad de Nápoles. Hasta tierra hemos venido, esta tarde tan divina, a Diputación del Río, preciosa tierra lorquina. Yo los llevo el buen camino, a esta ciudad tan divina, vivan todos los lorquinos, Diputaciones Lorquinas. Es para mí un gran honor y un beso dedicaré al señor presentador, que su nombre no lo sé. Y en esta preciosa tarde no me pongo de perfil, y me acuerdo de su alcalde llamado Fugencio Gil. Y en esta preciosa tarde no me pongo de perfil, y me acuerdo de su alcalde llamado Fugencio Gil. Tiene los cuatro tesoros, que a todo el mundo les atrapa, el grupo de los auroros y la peña la jarapa. Quisiera tener presente en esta tarde de fiesta, a su patroa San Clemente y a la Virgen de la Huerta. Quisiera tener presente en esta tarde de fiesta, a su patroa San Clemente y a la Virgen de la Huerta. Yo los llevo el buen camino, y en ellos pongo mi empeño, vivan todos los lorquinos, del más grande al más pequeño. Y si de alguno me olvido, os quiero pedir perdón, y el niño recién nacido, os mande la bendición. ¡Gracias! 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 Ya nos van a presentar presentadores, que para eso lo habrán pagado, pero igualmente nos volvemos a presentar. Somos la cuadrilla del niño, muchos me conocerán, sabrán que soy un poco cabroncete. Los que no me conocerán, me van a conocer ahora, entonces vamos a empezar con unas parrandas y así se va calentando el ambiente. ¡Gracias! 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 Y una vieja se folló y en un montón desarvao Y en un montón desarvao, y en un montón desarvao Y una vieja se folló y en un montón desarvao Y en un montón desarvao, y en un montón desarvao De cinco arrobas que había tan solo quedó un puñal Con un 4 y un 5 y un 6 y un 0 Y estas son las arrobas que yo te quiero Nena, hay para que hay Y una mujer panza arriba Y un hombre puesto al revés Y un hombre puesto al revés Y un hombre puesto al revés Y una mujer panza arriba Y un hombre puesto al revés Y un hombre puesto al revés Y un hombre puesto al revés ¿Qué coño estarán haciendo que mueven tanto los pies. Olé con olé y el estribillo y una purga saltando rojo y un ladrillo, nena, y parate ahí. Ahora vamos a cambiar a malagueño. ¿Cómo quiere el río grande? ¿Cómo quiere el río grande? ¿Cómo quiere el río grande? Que el agua del mar se seque ¿Cómo quiere que yo olvide? Ya tiene querido siempre ¿Cómo quiere el río grande? Dame la mano, paloma Dame la mano, paloma Para subir a tu nido Que me han dicho que estás sola Y vengo a dormir contigo Dame la mano, paloma Y a Sevilla ven los toros La malagueña se fue Y a Sevilla ven los toros Por la mitad del camino Por la mitad del camino La cautivaron los poros La malagueña se fue Por el camino del cielo Por el camino del cielo Por el camino del cielo Quédate con Dios María Que me llevo la guitarra Porque la guitarra es mía Para ir a la mitad del coca Y a alguien que se ve Por el camino del cielo Y a la mitad del camino No hay nada y para vivir contigo Y a la mitad del camino Ahora van otras parrandas, pero van sordas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.